Caracal, curva, 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 curva Urtua, 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 donde acupe la vida es, los que buscan el cubo de emoción, porque luchan como hermanos, que se entiende con sus colores, con un fuego con un salón, pero usando grande corazón. ¡Penny! 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 Jugando, ganando, peleas como el mejor, porque siempre la apitión se te ve con pasión, cuando quedas siempre todo campeón, y se ve el carnal, a mi tipo de verdad, ¡Es la madre de la gente! ¡Es la madre de la gente! ¡Es la madre de la gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!